Este segmento es patrocinado por Diceborg, toxina botulínica tipo A. Verse bien, nunca fue tan fácil. De regreso con ustedes esta mañana, vamos a hablar con la doctora Nelly Pérez, está con nosotros, dermatóloga, va a hablar sobre la toxina botulínica, botulínica, tema del que ya hemos conversado en varias oportunidades, algunas contraindicaciones, se confunde con otros procedimientos, cuáles son los cuidados, si hay que tener algún cuidado especial después de aplicarse. Bienvenida doctora, un placer tenerla por acá con nosotros, bienvenida. Otra vez por acá, hablando de este tema, siempre creo yo tan en la mesa, o sea, es un tema porque sigue siendo todavía a estas alturas el botox, el procedimiento no quirúrgico de rejuvenecimiento más utilizado en el mundo. Estaba viendo hoy que hace 20 años se empezó a abusar en los Estados Unidos, o no sé si fue... Hace un poco más, fíjate, sí. Lo que pasa es que ya lanzado para el tratamiento de arrugas, este... ¿Tenía otro uso? Sí, tenía... Ah, bueno. El origen de ello es que lo utilizaron inicialmente los oftalmólogos en el tratamiento, porque recordemos que la toxina lo que hace es una parálisis o una disminución, por decirlo así, de la función muscular. Adormece el músculo, pues. O lo vuelve, en ese tiempo que dura, lo vuelve, por decirlo así, inoperante. O sea, el músculo no funciona igual. O sea, acá tenemos una diapo que es una exotoxina producida por la bacteria Clostridium botulinum y el uso de la... Lo que llamamos nosotros la tipo A es el que más se ha utilizado en los últimos tiempos para el tratamiento estético, ¿verdad? Para arrugas de expresión. Pero sí tiene otras indicaciones. Por ejemplo, los neurólogos lo utilizan para la parálisis espástica o en el caso también a veces de nosotros mismos los dermatólogos para lo que es la hiperhidrosis, palmar, axilar o plantar, ¿verdad? La siguiente. Sería interesante ver que el uso en la dermatología era lo que yo te mencionaba, las arrugas de las patas de gallo, las arrugas de la frente, otras que son, por decirlo así, menos frecuentes, los códigos de barra y en el cuello también se utiliza, en las arrugas del cuello. Bueno, tal vez mientras pasamos a la siguiente presentación a hablar de que se puede confundir muchas veces con el relleno. El relleno. Que tal vez es importante cada vez que podamos conversar de este tema, aclararlo. Aclararlo. La toxina botulínica es para mí uno de los tratamientos más, por decirlo así, con mejores resultados rápidos, no tan agresivos, o sea, no son invasivos realmente una inyección, pero no es invasiva desde otro punto de vista, no es un tratamiento quirúrgico y mucho tiende a confundirse con el relleno, porque el relleno es el otro tratamiento también utilizado para rejuvenecimientos que lleve inyecciones. Claro. Entonces la gente cuando hablan de inyecciones ya juran que relleno y toxina es lo mismo y son dos cosas diferentes. La toxina va al músculo, a disminuir la acción muscular, es decir, si vos tenés arrugas de expresión, por ejemplo hay personas que les encanta estar arrugando el entrecejo, el famoso, esta zona de aquí que nosotros le llamamos entrecejo, y entonces se hace una arruga terrible, cuando nosotros aplicamos toxina esa arruga prácticamente desaparece. Entonces, ¿qué pasa? Se confunde con el relleno, que lo que hace es rellenar literalmente la zona que necesita en este caso ser mejorado el volumen. Por ejemplo, el relleno se utiliza mucho para la zona de los surcos nasogenianos o para mejorar la zona del pómulo o para darle proyección a la barbilla, pero no la utilizamos para quitar arrugas de expresión. Entonces son dos cosas diferentes. El botox, perdón, la toxina botulínica, con diferentes nombres ahora, aprobados por la FDA, son utilizados para disminuir arrugas de expresión. Esa parte bien importante es que la gente la conozca para a la hora de ir a pasar consulta no se confundan creyendo que relleno y toxina es lo mismo. Y me imagino que las preguntas más comunes que le hacen, vemos algunas imágenes ahí de los procedimientos. Patategarios, sí. Hablar de la duración, hablar de los efectos secundarios, si hay algún cuidado especial que se debe tener las personas que se aplican a este procedimiento. Yo creo que el tema de la duración, cuánto tiempo, que ya lo hemos hablado, pero sería pertinente mencionarlo, destacarlo. Algo importante es que la duración aproximadamente es de unos cuatro a seis meses. A veces en algunos pacientes que los logran, por decirlo así, radicalizar rápido el efecto, estamos hablando de tres meses, el efecto que dura. Y a veces en otros pacientes puede durar hasta un año. Algo que ya he tocado anteriormente es justo que hay gente que, cuando se les pone, por ejemplo, en el entrecejo, la persona ya se le olvida hacer esa expresión. Entonces el efecto ya no solo dura lo que realmente dura la toxina, que son tres o seis meses, sino que ya a olvidarlo, se le vuelve un efecto que le dura años. Yo he tenido pacientes que ya pasan dos años y me dicen, doctora, hasta ahora nuevamente vuelvo a hacer esta expresión. Pero no es que le duró dos años el efecto, es que a él se le olvidó hacer ese gesto. Entonces el efecto puede ser más duradero. Eso es un efecto beneficioso de la toxina. ¿Es inmediato? ¿Nosotros vemos los cambios de manera inmediata después de que se hace el procedimiento? No, aproximadamente dura unos 48 horas en ver el resultado. Ok. Mucha gente quiere que vos seas inmediatamente venir y que vea los resultados. Yo siempre les explico que después del tratamiento, después de las inyecciones, no pueden, por ejemplo, hacer ejercicio por 24 horas. O exponerse al sol, dicen. No, nada tiene que ver el sol. Es bueno que me hagas estas preguntas. No hacer ejercicio por 24 horas, no acostarse boca abajo por 24 horas y no estarse masajeando la cara por 24 horas. Es decir, tocarse lo menos posible la zona. Para evitar lo que le llamamos nosotros la migración del efecto. Pero aparte de esas tres cosas, ya el resto ya está como quien dice obsoleto estar diciendo no exponerse al sol, no salir, no sé qué. Ya no. No acostarse, se decía antes. Ahora solo decimos no acostarse boca abajo. ¿Verdad? Ya cada vez todos esos mitos los vamos mejorando porque la experiencia también de nosotros como médicos va haciendo que nos sintamos más seguros. Y eso es algo importante, justo porque volvemos al mismo tema de siempre. Experiencia. Yo he visto por ahí a veces que ponen toxina botulínica por 60, 70 dólares. Nunca he sabido qué es lo que usan de producto porque si vos estás buscando calidad, ¿verdad? De producto, tenés que pagar un poco más que a veces vienen por ahí toxinas chinas de contrabande y a veces los médicos mismos nos exponemos a que después el paciente diga eso no me sirvió o eso me quedó mal porque no estamos con una toxina que sea aprobada, por decirlo así, por los organismos que necesitan aprobar estas toxinas. Y a propósito de eso, no es lo mismo que usted vaya a hacerle la reparación a su vehículo que también debería tener muchísimo cuidado que se lo haga, es su salud, es su cuerpo, es su bienestar. Exacto. O sea, no podemos... Buscar a veces... Alternativas que nos puedan poner en riesgo la salud. Entonces yo siempre les digo, van a ir a donde un doctor, ok, perfecto. Pregúntenle qué toxina usa. O sea, la FDA, por ejemplo, ha probado nada más tres hasta ahora. La toxina más conocida, el Botox, pero está el Diceport y está una que se llama Seomin. Esas son las tres que hasta ahora la FDA ha probado, por lo menos hasta mi conocimiento. Eso quiere decir que ya pasaron lo que llamamos nosotros la prueba del tiempo, la prueba de los estudios, que hacen que el uso de esas toxinas sea seguro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Después vos venís y estás como preocupado porque te llevan una de China, por decirlo así, que vale 50 dólares y entonces vos decís, la voy a usar, pero qué riesgo voy a poner a mi paciente si lo hago. Si esa toxina no tiene los requerimientos sanitarios que se tienen que tener para ponerla. Yo creo en este procedimiento estético, doctora, dos cosas que haríamos de tener presente. Uno, ya lo hemos conversado también, ¿quién me lo va a aplicar? ¿Y dos? ¿Qué producto voy a usar? Uno le puede preguntar al médico, yo tengo pacientes que me lo preguntan y yo contenta porque yo les enseño y les digo, esta les estoy poniendo. Y entonces yo uso mucho una que se llama DICE porque es muy buena y entonces yo les digo, esta es la que usamos y está probada, está. Yo ya llevo años utilizándola, no he tenido una mala experiencia con ella. Entonces es algo que uno tiene que aprender también como médico a hacer, a tener esa información con el paciente. Que el paciente sepa qué es lo que uno está poniendo de buena calidad. Muchas gracias. Y eso es importante pues explicárselo. Muchas gracias, doctora, por acompañarnos. Siempre son recomendaciones puntuales, precisas y que debemos de tener presente, ir al médico y hay que hacerlo con alguien que realmente sea un profesional y no estar experimentando con nuestra vida o nuestra salud. Muchas gracias. Gracias, doctora. Regresamos en segundito, pasamos al otro lado más bien con Osman, artistas invitados especiales esta mañana. Este segmento fue patrocinado por DICEBOR, toxina botulínica tipo A. Verse bien, nunca fue tan fácil. Solo por Voz TV, el canal del orgullo nicaragüense.